Tiempo Bueno, muchas gracias a toda la gente de Tuna 57 por hacernos sentir mejor que en casa y por hacerle llegar a ustedes que están escuchando ahora del otro lado, que escucharon el programa o que lo van a escuchar la posibilidad de hacer llegar nuestra música a sus oídos, así que agradecidos de parte de todos, muchas gracias de Tuna 57, muchas gracias ¡Gracias!